¡Pero no quieren! ¡Sí, se puede! ¡Pero no quieren! ¡Aleja! 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 A nosotros el motivo real por el que nos han echado ha sido porque iban a hacer viviendas residenciales. Y ahora lo quieren maquillar ellos de otra manera, que van a hacer viviendas sociales y que nos ofrecen viviendas sociales. Están luchando durante 10 años contra una corrupción y una especulación que no reconoce y que siguen queriendo el terreno. Y ahora no lo pueden devolver porque hay que ajustarse a la alineación de la acera. No pueden ser ese espacio. Lo único que nos han dicho es que los realojos. Pero es que los realojos, cualquier persona cuando le quitan su terreno tiene derecho a realojarle en el mismo sitio donde está. No me están dando ni un ápice más. Lo que tienen que decir es la corrupción y la mierda que hay en todos los ayuntamientos de Madrid. De Madrid y del resto de España. O sea, os ha dicho que nada, que da un realojo y punto. Solamente que nos darían tres realojos, escriturados y fuera de cargas y nada más. Pero es que esa no es la cuestión. Es que esa no es la lucha de esta familia durante 10 años. La lucha es que había un expediente especulativo en el año 1997 y que la han llevado a cabo. A pesar de que era especulativo todo, han hecho lo que les haga la gana y ahora dicen que no pueden retroceder y que no se puede hacer nada. Pues me parece muy bien. Pero esta familia ahora decide cómo y cómo quiere vivir. No pienso dejar que nos organice nuestra vida. Ya nos la han maltratado y nos la han destrozado. Hasta ahí ya se ha terminado. Si no hay solución, pasamos a la acción. ¡Gracias!